¡Nos matará a todos! ¿Por qué me has hecho hacer eso? Mírame. Concéntrate en mi voz. No voy a abandonarte, Jin. Era mi amiga. Eres mi familia, Jin. Pase lo que pase. Pasta, basta. ¡Pasta! Mira. Eres especial, Jin. Y si dejas de luchar contra la fuerza de tu interior... Si la aceptas... Tendrás el poder de un dios. Nos matará a todos. ¿Cómo lo arreglamos, Charles? Dime qué hacemos. ¡No sé qué hacer! Cuando no entienden algo... Sienten miedo y aquello a lo que temen... Intentan destruirlo. Es culpa tuya, Charles. Intentaba protegerla. Tengo miedo... Cuando pierdo el control... Y pasan cosas malas a la gente que quiero. La chica muere. Sigue siendo Jin. Aún podemos ayudarla. A veces... Idealizas como son determinadas personas. Y cuando descubres la realidad... ¡Jin! Es muy tarde. Se acerca. Si vous pهاas... ... you ... ... ...